¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traemos noticias de ANSES, bono por única vez de $50,000 pesos. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. ANSES indicó que en este caso los beneficiarios serán los trabajadores en blanco. El monto que recibirá será de $51,119 pesos en julio. ANSES, de cara a julio de 2022, se prepara para abonar un beneficio único a un grupo de beneficiarios del organismo previsional. Se trata de la asignación por adopción de $51,119 pesos o por matrimonio o nacimiento por un monto menor, que se le entrega a los trabajadores en blanco y los monotributistas por única vez. Según informó la agencia de gobierno que lidera Fernández Raberta, para poder acceder a los pagos APU, los trabajadores deben cobrar la asignación familiar y para poder acceder es necesario no superar ciertos topes vigentes. $316,731 pesos, monto máximo del ingreso del grupo familiar y $158,366 pesos, monto máximo de cada integrante del grupo familiar. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!